Ven a mi lado, no digas más Siénteme dentro, dentro de ti Mírame, mírame y háblame del amor Deja que te pese, hasta engloquecer Agámos el amor Ahora, mírame, mírame y háblame Mírame y háblame Será, mírame y háblame Acó más Caroline, mírame y háblame Esta magia de tu ser Tus ojos de placer Me hacen llorar Mírame, mírame y háblame del amor Deja que te deseas te enloquecer Me hacen llorar Mírame, mírame y háblame Mírame, mírame y háblame Mírame, mírame y háblame Fíjame, mírame y háblame Mírame, mírame y háblame Mírame y háblame y háblame Aquí en tus brazos y en tus besos tú me tienes Entre las olas de tu cuerpo tú me tienes Hagamos el amor Hagaliasse me, kratyse me, fílyse me Més tu corneus tu tu vizó, taxidepsé me Acóma s' aragón Més tu corneus tu tu vizó, taxidepsé me Acóma s' aragón El amor Hagamos el amor Liz Proyos Charly Hernández Thank you